Hey, we are in love Hey, we are in love El recuerdo, el recuerdo de tu amor El amor de nuestra tira Y una loca pasanía Los locales no creyentes Simples de inocentes El amor no es cualquier cosa Ni se deja, ni se toca Es una arteria rota En un triste corazón En un mundo de cristal Abrazadas desde adentro En un mundo de cristal En el centro de una hoguera Contra las llamas del mar Seguimos el camino Perdidos en el tiempo Con ansias de repente Un locura se emprende Curando los problemas Curando los problemas Etiquetando nuestros temas Recobrando el camino Recobrando el camino Que teníamos Cuando éramos Cuando éramos Niños En un mundo de cristal En un mundo de cristal En un mundo de cristal En el centro de una hoguera Contra las llamas del mar De entregarle tu ternura, sus caricias, tu doyura, la oportunidad atrapada en la juventud. El romántico hoy vuelve a soñar en un mundo de cristal. Abrazándose de adentro en un mundo de cristal, en el centro de una hoguera contra las llamas del mar. En mi lista de canciones, única oportunidad en un mundo de cristal, en un mundo de cristal. En mi lista de canciones, única oportunidad en un mundo de cristal.